Hola, freddicos y freddicas de los videojuegos en Vibridos, a un nuevo capítulo de Super Smash Bros. Ultimate. Estoy en el mundo normal, ¿vale? Porque vi algo que me había olvidado, que es justamente esto, que es un cofre, que no sabía de su existencia hasta hace un par de días que lo encontré, y dije, madre mía, esto lo tengo que hacer. Entonces, a ver, rápido, súbete. Entonces, a ver, voy a volver ahora sí al mundo de oscuridad. Bueno, acabo de salir, pero ahora voy a volver a entrar, que creo que se puede ir por acá, aunque llegué a otra ruta, pero bueno, da un poco igual, todos los caminos llevan a Roma, señores. Así que, vamos a otra vez entrar. Porque nos toca dirigirnos a la última zona, según yo, que nos queda en este mundo oscuro, ¿no? Sí, de aquí, que es justamente acá enfrente, la parte de la derecha y la parte de la izquierda están limpias, según yo. Así que, bueno, vamos a dirigirnos por este Dark Nood, señores. Ayer lo vi, dije, me acerqué aquí por curiosidad, dije, a ver, ¿qué es este Spirit, no? Porque creo que no lo había checado. Y madre mía, qué sorpresa me llevé, la verdad. Bueno, evidentemente vamos a usar a Alin para este Dark Nood. Que ya saben, bueno, la gente que no sepa, los Dark Noods son mis enemigos de Zelda favoritos. Me encantan demasiado los Dark Noods, la verdad. Es algo que me encantan, sobre todo los de Twilight Princess, porque este diseño de los Dark Noods son de Twilight Princess. Y ahí, wow, es increíble. Me encantó cuando hice la guía al 100% del juego, y más la cueva de la hada, donde habían tres Dark Noods al final, en la última habitación. Era alucinante. Y a ver, ¿esta zona qué es? ¿What? ¿Una Crazy? Oh, sí. ¿Va una Crazy Hand? Es como un laberinto, es una cosa un poco rara. Ok, vamos a dirigirnos por la parte de la derecha. Yo creo que da un poco igual esto, ¿no? Axel. Ok, vamos a cambiar el personaje primero que nada. Porque creo que me quedé... ¿Dónde me había quedado? Creo que me había quedado por estos de acá abajo, pero es que no sé cuáles ya he hecho y cuáles no. La verdad, llevo días sin jugar. Así que voy a irme con Kirby, y de ahí voy a avanzar a la derecha, y ya está, ¿vale? Porque es que no lo sé, tampoco lo chequé, se me olvidó checarlo, la verdad. Así que, pues, ni modo, señores. Aún no sé, estamina. ¡Estamina Battle! Ok, contra Mega Man. ¿Soy quién? Kirby, ¿no? Vale, ok. Dos, contra dos de ellos. No, quería hacer... Quería hacer esta. Joder, se me... Olvidan los poderes de mi... Del sensual de Kirby. Que tengo tiempo sin usarlo, y pues... Pues pasa lo que pasa, señores. Que se me olvidan los comandos. Bueno, se me olvidan sus... Sus habilidades y sus ataques, al fin y al cabo. Ok. Dale, puedo ir por acá. Aquí ya está la Crazy, pero... A ver, puedo ir por acá y hay un... Ah, me decían un cofre, es un dojo. Ok, vamos a ir por acá. Dark... Darkrai. A ver. Cambiamos de personaje, señores. Madre mía, eso del cambio de personaje es un poco... Un poco lento, la verdad. Pero bueno, en fin. Ya, ¿qué? Ok. A ver, agarre acá. Ahora es... Contra Greninja. Ok. Vale, saca... Saca Darkrai. ¡Uy! ¡Fuck! ¡No! A ver. Necesito... No. Que con Fox, la verdad, no... No sé... No es usarlo. O sea... Lo cual... No. Vale. Es que... Se me hace... No sé por qué, pero... Fox se me hace muy rápido. En esta versión se me hace demasiado rápido. No me acuerdo si en el Brawl, porque hace mucho tiempo que no juego. Era así de rápido. No lo recuerdo. No lo recuerdo, la verdad. Ok. Puedo venir por esta parte. Vamos a liberar entonces el dojo este que hay acá. Porque por aquí no hay camino. O sea... O sea... El camino de aquí a la izquierda, ¿a dónde me mandaban? No me mandaban a ningún lado. Ahorita desbloqueo zona, no lo sé. Espérate. A ver... Ahí. Que a veces me confundo y me voy a otra de dirección. Vale. Tocap. Pikachu. Y es neutro, ¿no? Lo que tiene este hombre. Así que... A ver. Cambiemos así y ya está. Conseguí varios Spirits, ¿vale? Estuve este sábado y domingo conseguiendo Spirits. Y... Aparte que hubo el evento... Estuve participando en el evento de... De este... De los Spirits de Donkey Kong. De la familia del Donkey. Y... Pues... Conseguí bastantes. Conseguí prácticamente todo. Creo que conseguí todos los del evento. Según yo conseguí todos. Porque prácticamente siempre salían... Todos y decía que ya lo tenía hecho. Y todas esas cosas. Por lo cual... Fuck. Mario, no sea guarro. Yo quería comer esa manzana. Bueno, el punto es de que... Pues estuve consiguiendo todo el tema de esto. Y... Pues sí, o sea... Estuvo divertido. Porque era prácticamente todo distinto. Sobre todo, uno que me costó demasiado fue el... Fue el... Fue... ¿Cómo se llama este? El... A ver. Hay mucha comida acá. A ver. Espera un momento que tengo que... No. Para el otro. Ahí. Me costó uno que fue... Creo que Donkey Kong. El grande. Donde... No sé si... Bueno, no sé si usaron... Estuvieron en el... El evento, señores. Pero era uno que tenías que proteger a Peach. Bueno, tenías que derrotar a un simio gigante. A Donkey Kong con Peach como ayudante. Y madre mía, sí costó. Me costó bastante. Uno, un par de intentos. Pero... Pero sí estuvo un poquito complicado. Tuve que hacerlo, creo que con Bowser al final el evento. Porque es que no... Si no lo hacía... No lo iba a hacer. O sea... Si me iba a ir. O sea... Bueno, iba a tardar alguna hora. Creo que tardaba... Vale, por aquí no puedo ir. Por curiosidad nada más quería venir por acá. Quiero comprobarlo. Papá, recía caso, señores. Y bueno, a ver. Crazy Hunter. Ven para acá. Ok. A ver, ¿qué me toca ahora? Y sí, aparte de los eventos de Donkey Kong. También estuve... También estuve jugando... O sea, normal. O sea, estuve... Los spirits que habían por allá. Pues me lo fui... Lo fui obteniendo. Y conseguí bastantes. Creo que ya supero los 700 spirits conseguidos. Así que... Tengo una gran cantidad de ellos. Así que... Pues está padre, la verdad. No. ¿Qué? Si se preguntan qué estoy haciendo con Ness... La verdad no tengo ni idea. Porque yo no lo uso. ¡Oh, la madre! Vale, ¿qué va a hacer? Ah, va a hacer eso. Vale, bien. Le pego ahí... Palazo, un balazo a la mano. A ver. A ver, ¿qué va a hacer? Vale, va a hacer esto. ¡No! Vale. ¡No! Va a hacer... ¡No, no, no! Vale, bien. Ahí está. ¡Y... ¡Combra! Vale. Master Hand destruida. Ok. Toma. Toma las burlas, señores. Ok, perfecto. Otra Master Hand... Master Hand no. Crazy Hand derrotada. Creo que es la tercera Crazy Hand. Creo, ¿no? ¡A la Hack Board! ¡Pum! Ok. Podría ir por esta parte. Ah, no, sí. Ahí cae un cofre. Ok. Dinero. Vale, a ver. Necesito ver más o menos qué es lo que hay en esta zona. Porque es tan poco... Tan poco rara, ¿eh? No sé, yo lo siento rara esta zona. Vale, a ver. Vamos a cambiar. Bueno, toca ahora a quién. Jigglypuff o algo así, ¿no? No, Captain Falcon. Captain Falcon. Es defensa, ¿no? Creo recordar. Sí. Así que agarre acá. ¡Amonos! Hay que ver lo que hay en ese cofrecito, señores. Tiro Lintar. Creo que ya lo tengo. Creo. No lo sé. Vale, a ver. Tuma. Vale, bien. Con el Falcon Punch se soluciona todo, señores. Evidentemente. Ok. A ver, ¿en este cofre qué hay? Dinero, música, orbes. ¿Qué hay? ¿Orbes? Ah, ¿en serio? ¿Están credianos? Que sean grandes. Los hubiera preferido. Vale, a ver. Acá hay un Spirit. ¡Oh, Panora! Kid Icarus. Kid Icarus, señores. Ahora me toca Jigglypuff. Que no sé usarlo. Ah, Jigglypuff. No sé usar a esta bola. No, 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 no. Siempre se me hizo rara, la verdad. Pero bueno. Ok, a ver. Vale, es Wendy. Pensé que iba a ser Pete. La verdad, estaba todo convencido. Hombre, tengo que dar Pete acá, amigo. No fue la mejor idea de hacer esto. No. Tuma. Oh, iba a haber una festival de bombas. Ay, nos quedó la primera bomba en toda la cara. A ver, este puede evolucionar. Es que ahí luego lo haré. Hay un perro ladrando. Perdónenlo. Qué perros hay que se suman acá a los vecinos y se andan peleando luego. A ver. Oh. Vale, puedo ir por esa parte. Por aquí simplemente había eso, ¿no? O sea, no había otra cosa. Sí, solo había este Spirit. Me falta aquí. Y ya está, o sea. Ami. A ver, cambiamos. A mí es la de Sonic. Pero ella... Ella es la... La enamorada de Sonic o algo así. Creo que hace mucho tiempo vi algo así un poco raro y no sé. No estoy muy metido en el tema de Sonic, la verdad. Pero que yo recuerde, sí era ella. Que yo recuerde. Pero ahorita mismo no me... ¡Uy! ¡Coño! ¡No! A ver. Va, va, va. ¿Va a estar con el martillo y todo el rato? ¿En serio? Ven acá. ¡Cabrona! Son of a bitch. En serio, no. Ven acá. ¡Toma! ¡No! ¿En serio? Vale, bien. Al fin. A mí me gusta más el martillo este. Este martillo está más padre. La música. Por la música me gusta. No sé. Verlo así de amarillo estaba chido. O sea, me acuerdo de todas las kills que hacían con el martillo normal en el Braw. Dios, era alucinante. Con todo golpe te mataban directamente. O sea... Sí me acuerdo. Vale. Acá hay cuatro caminos y cuatro spirits. Ok. No, vamos a continuar. ¡Oh! ¡Chuch! 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 Me encanta la canción de Mr. Game & Watch, tío. Está padre, la verdad. A ver. Estoy bien. Ahí. ¡Vámonos! Contra... Contra aquí me voy a enfrentar contra Game & Watch. Evidentemente. No voy a enfrentar contra Link. Ok. Vale. Sí van a estar haciendo todo el rato ese movimiento. Así que tengo que tener cuidado. Porque quiero recordar a un movimiento potente. Así que mucho cuidado tengo que tener yo. Vale. Catapumba y catapumba. Toma. ¡Uy! ¿Cuántos, cuántos son? No. Quería correr y hacer esto. ¡Oh! Ahí está. ¡Victory! Perfecto, señores. Conseguido. Ahí estamos. Hay que decir que es más fácil en modo aventura. Porque en el cambio, en el... Eh... Spirit Board. Tenías que disparar y era... Ay, era horrible eso. Ah, mira. Aquí hay un cofrecito. Tengo que encontrar el camino correcto, ¿no? Básicamente. Me parece correcto. Ok. A ver. Regresamos. Vamos por acá. Froggy Snake. Eso me suena mucho de Kirby. Pero no estoy seguro. Falco Lombardy. Sí, señores. A ver. Este es de Kirby. Este es de Kirby, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Estoy en el escenario de Kirby, pero... Ah, Dios mío. Me agarró a la mierda esta. El niñito ese o lo que sea eso. No. No. Ya me en paz. No. Está. Madre mía. Ah, mira. Pueden evolucionar. Me imagino que al niño ese evolucionaría. Quiero suponer. Ok. A ver. Este camino desbloquea. Bueno, me lleva, mejor dicho... A un personaje. Ok. Vamos para allá. Salgo. Mega Man.exe. Ok. A ver. Según yo. Y estoy suponiendo. Porque no lo sé. Hay un portal que me lleva a otra dimensión en este lado. Pero no estoy seguro. Así que a ver. Sería ataque. Acá. Leir a go. Leir a go, señores. Vale. Contra tres Mega Man. Ok. Yo soy Pichu. Encima. A ver. Tengo que evitar utilizar mucho mis ataques eléctricos, señores. Porque si no, me voy un poco a la mierda. Ahí están. No. No. Para otro lado. Otro ahí. Vale. Vale. Bueno. Muerto. ¡Hola! Pero... Pero no me dio tiempo. A ver. Acá hay una espada. ¡Uy! ¡No tengo! Esto Mega Man. Del carajo. Vale. Tengo acá una espada. Estoy un... Estoy un ratón con una espada. No me jodas. A ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pate! Hay una bomba. En serio. ¿Cómo? Me choca. El puto Mega Man. Es que... Si fuese... Si fuese Pikachu... Tendría... Sería... Vamos a decir un poco más sencillo. Vale. Bien. Sería un poco más sencillo, señores. Vale. Me murió. Bien. Ahora me toca el otro. Es que lo malo es... Lo malo es eso. O sea... ¡Ah! ¡Ah! ¡La madre! Y... Sima. ¡No! ¡Venga! O sea... Ni siquiera me dio tiempo. ¡No! ¡No! ¡Uy! Me equivoqué de botón. Pero bueno... Lo que sea no... ¡Ah! Es que con Pikachu va a ser muy complicado, señores. Con Pikachu va a ser... Va a ser un poco difícil. Porque no... Porque no me recupero. O sea... Y cada ataque eléctrico que haga... Me jode. ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué le di un cabezazo? Vale. ¡Oh! Eso me conviene. Eso me sirve. Bien. ¿No hay ningún ítem? No. ¡Uy! ¡Qué tiró! Bien. ¡Muerte! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! Vale. ¡Bien! Pues ya está listo. ¡Ay, Dios mío! Pues tampoco fue tan complicado. La segunda lo conseguí. Pero eso sí. Tenían que evitar gustar muchos ataques eléctricos. O usarlos debidamente para evitar que me hiciese daño innecesario. Rosalina y Luma. ¡No! Ok. A ver. ¿Qué me toca ahora? Doctor Mario. O vale. Voy a hacer una visita médica a Rosalina. Que Luma anda ahí medio enfermo. Destello. ¡Ja, ja, ja! Madre mía. Ok. A ver. Por favor. No te me compliques. Por favor. Que en verdad. Este personaje todavía se me hace muy extraño. Porque. Ay, Dios mío. Me maté solo. Ahí no fue culpa de nadie. O sea. Me maté yo solo. Es que se me olvida. Que estoy usando a Doctor Mario. Se me olvida que estoy usando a Doctor Mario. Y es muy diferente a Mario normal. Por lo cual. Pues claro. O sea. Lo bueno es que. Ayer. Estuve utilizando a. A Rosalina un poquito. Y vamos a decir que. A ver. Tampoco se controla a la perfección. Vamos. Pero. A ver. Ahí. A ver. Vale. ¡No! Vale. Se mató sola creo. ¡A la madre! Llegó hasta allá. ¿En serio? ¡Tumi! Toda la mandíbula. Le rompí la barbilla. Ok. Vale. Nuevo personaje. Este es el personaje número 60 creo. Porque antes de empezar la partida. Empezar el vídeo. La partida ahí. El slot de guardado. Decía que tenía 59. Por lo cual. Este era el número 60 señores. ¡Madre mía! A ver. Ataque. Ahí. Oh. Esta canción de Wario me encanta. De Wario Ware. Wario Inc. Creo que era su nombre. Vamos a cambiar. Porque no sé si me lo pusieron conforme al personaje que tenía. O yo qué sé. Ok. Yoshi. Hola. Wario Ware Inc. Me encanta esa melodía la verdad. Vale. No. No. Vale. Con esto hago esto. Vale. Muerto. Tuma. Perfecto. A ver. No es Sdeku. Pude haberlas usado. Pero. Bueno. Tampoco pasa nada. ¿No? Vale. A ver. Ahora este camino. ¿Qué desbloquea? Seguramente el de la otra derecha. Es. Eh. Sí. Es el verdadero. Iba a decir. Justamente eso iba a decir señores. Vamos. Que una consela. ¿Cómo camina? Vale. A ver. Aquí me toca ahora Shake. ¿No? Que lo recordara. Sí. Shake. ¿Qué dijo? No lo entendía al tipo este que. Que dice los nombres de los personajes señores. Vale. Estoy bien. No. Estoy mal. Agarre ahí. Ahora los. Ok. Beans. ¿De este qué juego es? No lo vi. Se volvió a verlo. A ver. Vale. No veo una mierda. Vale. Se hicieron. Ay. Tiene el cosplay. Oh. De Vincent. Vale. Uy. 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 Se me olvidó que a Sheik até a eso. Vale. Bien. Toma. Madre mía. Top pro. ¿No? Vale, perfecto, bien desbloqueado A ver si puedo llegar Y completar esta zona de acá arriba En un vídeo, no creo Pero bueno, si se puede, pues se puede, señores Ok, a ver Ya desbloqueamos más Este camino era el camino verdadero Vale, acá hay una, vale, sí, hay una zona ahí, lo sabía Que ahora es yo, eh No, lo tengo explicado Vamos a entrar a la zona y lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, ok Vale, Ice Clumbers Ok A ver, esto de defensa Ahí, ah, no, contra Ryu Niños, dos niños Contra un adulto Me parece correcto, karate yo, eh What the fuck en ese personaje, eh, soy, soy un metal Soy metal Soy Vale, no No me mueves, Ryu Que soy más A ver Ahí está Que no me vas a mover Que no me mueves, Ryu Que no me mueves Vale Vale, bien Victory, señores Madre mía No puedo hacer nada Contra nuestro dúo De hermanitos De hielo Pues ya está O sea, ya Toda la zona ya está lista O sea Según yo No me he dejado nada Esto es así Así es como luce el mapa Así que a ver Vamos a entrar al teleport Y vamos a ver dónde nos lleva O lo dejamos para el siguiente capítulo, señores Porque ya vamos a terminar Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo Para ver la impresión De qué es la nueva zona Porque no tengo ni idea No he visto nada, señores Así que bueno, chicos Yo lo voy a dejar Hasta que haga este video Les gustó Compártanlo Eso siempre ayuda bastante Tampoco olvides suscribirte Activa la campanita Para que te lleguen notificaciones De cuando subo más videos De este let's play Así que nada Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Yo soy Trebek Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Chau